Hola gente, acá haciendo hora, tengo que esperar dos horas y media para estar a la CONMEBOL porque llegué atrasado, para que todo cierre más temprano acá y me estoy acostumbrando. ¡Estamos comiendo! Hola amantes del fútbol, acá estamos en la CONMEBOL y ahí se encuentra en Luque, muy cerca de Capiatá y Capiatá está muy cerca de Asunción. Acá están los campeones de la Copa Libertadores de todos los tiempos, de todos los años, siendo independiente de Argentina el que ha ganado más veces la Copa. No tengo ningún problema con decirlo, siete veces han ganado ayer la Copa. Seguimos en el recorrido. Bueno, acá tenemos un panel donde están todas las banderines de los equipos que han jugado en primera correspondientes a todos los países del lado del Pacífico. y aquí están los televisores con información de los diferentes países y de los diferentes equipos de cada país. Lastimosamente, el de Chile se quemó. Está ahí y está quemado, pero... Cosas que pasan. Cosas del fútbol. Y ahí tenemos... A la U de Conce. Y de varios otros equipos reconocidos. Y bueno, acá tenemos al Rey Pelé. Y muchos de los más destacados futbolistas, historias del fútbol, en lo que corresponde al lado del Pacífico. Solo el lado del Pacífico. Ya llegaremos al lado del Chile. Está haciendo un pequeño recorrido visual. Acá también tienen televisor, donde pueden ir revisando ciertas jugadas. Acá objeto histórico. Genial. Algunos ahí se recuerdan del balón ese de cuero, que hablaba mucho la gente. Bueno, y Maradona. Bueno, y aquí tenemos al Matador Salas. Excelente. Una toma más cerca ahí, de la camiseta. Y bueno, llegamos al Salón de la Fama. Notan todos los trofeos. Los comisionados, las pruebas para estos jugadores. Selecciones, países. Todo, como ustedes dicen, una pasión. Acá tenemos la Copa América. Con todos los países que ganaron la Copa. Y bueno, si se fijan, acá les voy a acercar. Ahí está la victoria que tuvo Chile en el 2015. Ahí tenemos a Sergio Livingston. Y bueno, las crecientes selecciones de azul femenino. Que si bien ya más tiempo, por lo mismo, tienen un espacio menor. Está subiendo, fiel les vea. La idea de que el fútbol, o el deporte en general, se transforme en algo bueno para la gente, para la vida. Que sean ejemplos realmente de superación. Así que nada, con esta visita al museo de acá, a la Combebol, me despido. Espero que hayan disfrutado. Y que se motiven, que se motiven a venir a los que son amantes del fútbol. Gracias.